Y la Policía Nacional Civil presentó a Cora y Flirt, dos agentes caninos especializados que fueron entrenados durante tres meses para la detección de restos humanos a través de la Academia Canina de la PNC, al igual que dos agentes de la División Antinarcóticos con los que formarán equipo para la detección de humanos. El canino está preparado para poder trabajar en las 12 etapas de la descomposición del cuerpo humano. Ellos detectan fluidos, tejidos en descomposición, sangre y en el caso último el hueso que siempre tiene un olor que aunque puede ser un poco más débil el canino sí está preparado para poder detectarlo.